El envejecimiento es parte de la vida, pero ni debe ser un obstáculo ni una limitante para vivir en plenitud. El cuidado adecuado de la piel, un estilo de vida saludable, un buen sueño y una dieta apropiada pueden hacer maravillas en nuestra apariencia. Y si a ello le sumamos el uso de aceites esenciales que contrarrestan los signos de la edad, reducen el estrés y mejoran la circulación sanguínea, obtendremos una apariencia más sana y juvenil. Por eso hoy veremos algunos de los mejores aceites esenciales que podemos emplear para revitalizar nuestra piel. Al ser un citoplasmático natural, ayuda a proteger las células existentes y fomenta el crecimiento de células nuevas. Y este es un factor importante para mantener la piel tersa y radiante durante años. Diluya 6 gotas de aceite esencial de incienso en una onza de cualquier aceite transportador sin perfume. Mezcle bien y aplíquelo directamente sobre su piel. Y use la mezcla para masajear cualquier área de su piel que sienta reseca o con flacidez. El aceite esencial de rosa es un excelente agente hidratante, abrillantador y un buen cicatrizante. Es muy eficaz para reducir cualquier tipo de marcas y cicatrices de la piel y por lo tanto actúa como un excelente agente anti-envejecimiento. Tiene un contenido rico en antioxidantes que ayuda a prevenir y retrasar la formación de líneas finas y arrugas. Además, sus propiedades anti-inflamatorias ayudan a reducir el enrojecimiento y la inflamación. Ponga 3 cucharaditas de aceite de oliva en un recipiente. Agrega una cucharadita de aceite esencial de rosa. La proporción debe ser de 3 a 1. Masaje sobre la piel con esta mezcla en movimientos circulares durante 5 minutos. Déjalo actuar durante la noche. Enjuague con agua tibia a la mañana siguiente y haga esto una vez al día para ayudar a mantener su piel más joven. Los antioxidantes de este aceite ayudan a mejorar la elasticidad de la piel y a tensarla, reduciendo así la aparición de arrugas, manchas de envejecimiento y líneas finas. También estimula la circulación de la sangre justo debajo de la superficie de la piel, cosa importante para mantener la piel en forma y una buena salud en general. Mezcle de 5 a 6 gotas de aceite esencial de geranio en una cucharadita de aceite de oliva o de coco. Masaje a fondo con la mezcla a su piel una vez al día antes de ir a la cama. Otra opción es aplicar 2 gotas de aceite de geranio a su rostro diariamente o aplicarlo en su gel de baño y usarlo como de costumbre. Aviso importante, la información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puedes sustituir consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda, si es así te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.